¡Suscríbete al canal! Después va a llegar el empate de Alianza, pero con dos equipos con planteamientos diferentes a lo habitual. Alianza con dos líneas de cuatro, con Ramírez tirado a la derecha, que no se siente tan cómodo. Hover con Afonso. Hover con Afonso de puntas, Cristal con un 4-2-1-3, porque Mejía juega delante de Calcaterra y Cazulo, que hace un buen partido Cazulo ayer en el primer tiempo. Tres arriba, para mí López hace un muy buen primer tiempo sobre Garro. Sí, cuando se lesiona pierde Cristal y perdió tal vez oportunidades. En ese segundo tiempo, donde Cristal casi no ataca, de ajera, hablo de en esos 19 minutos, hubiera sido otra cuestión con López en el medio, porque podía marcar una diferencia. No lo pudo hacer así. Aquí estaba una bien clara de Quevedo, porque se saca dos hombres y hace un cambio de orientación. Todo en la misma jugada. Para mí termina siendo Quevedo el mejor de alianza de los 2-90, o sea, de ayer y de hoy. Acá ya vemos un desequilibrio por izquierda, donde Hover define cruzado y no convierte el empate en la jugada más clara de alianza. Este pase de cruzado es una joya. Además, porque se habían sacado tres jugadores previamente. Había recuperado el balón con Céspedes. Cristal con la defensa adelantada pone el balón en el callejón entre Madrid y entre Reboreo. Ahí gana por velocidad, por cambio de ritmo Quevedo, que fue el mejor de alianza. Sí, aprovechando también una salida a medias, porque están volviendo los dos compañeros al central y al marcador de punta, pero Quevedo marca una diferencia. Y la salida de Álvarez le hace más fácil la definición, porque el balón ingresa dando bote por el medio, por el medio del arco. Y aquí cinco minutos duró el 1-1 de alianza Lima. Cinco minutos nada más. Y acá no le cortan la jugada a Madrid. Madrid hace una muy buena diagonal en ataque. Termina López, para mí, siendo un gran jugador en el periodo de tiempo para Cristal, metiendo el centro para un Herrera que hace un muy buen movimiento. Y acá agarro apurado, ¿no? Del medio a la derecha, pero Ramírez creo que se queda un poquito. Él tendría que haber ido con López antes. Y ahí está, Herrera cruzando el remate de derecha. Para mí Cristal, como decía, teniendo menos la pelota, cosa rara en Cristal, en el primer tiempo termina siendo más profundo que alianza. Y acá está lo de Quevedo, antes de la paralización del partido. En ese segundo tiempo donde marcaba la diferencia, pero había tenido... Jugaba en el campo con el Cristal, sí, pero había tenido dos jugadas. Solamente ese remate de Quevedo es el más claro porque tapa... Y el tiro libre lejos de joven. Sí, acá nos pareció más cercano. Estamos hoy. Ya, hoy sin público. Este creo que es el jugador desequilibrante de hoy, Quevedo. Quevedo por izquierda entrando en diagonal, Quevedo haciendo el desborde, Quevedo siendo el jugador importante. Y Cristal no tuvo la pelota, la tuvo alianza. Este es el remate de Lemus que salva a Álvarez. Y aquí Lemus porque apuesta, apuesta por Lemus y por Fuentes, apuesta por ese replanteo que te has hecho mención. Por lo menos, o sea, quedará la duda o no, pero Fuentes gana esta falta. Sí, la pelea... De ser a falta o no, pero lo Fuentes... Ahí sí fue Madden y Alianza, a buscar el juego aéreo, va primero Afonso pivotear, va Fuentes con verlo. Para mí no lo toca, más allá que levanta la mano, por eso lo dejamos en la polémica. Eso es un tema de interpretación. Buen gol de Lemus, tú me decías...